Muy buenas gente, en este video vamos a hablar sobre las hitboxes en Fortnite. La pregunta que todo el mundo se hace es si es o no igual para todas las skins. La respuesta es sí, pero hay algunos aspectos visuales que podrían molestarte. Vamos a comparar algunas skins que tienen hitboxes un poco más grandes de lo normal. Número 1. Healthy. Esta skin, conocida por su popularidad, presenta una cabeza ligeramente más grande y brazos un poco más pegados al cuerpo. Número 2. Tiro fijo. Con su estilo sombrero es un poco más grande de lo normal, pero no es excesivamente problemático. Número 3. Pico de Gallardo. Su cabeza ancha y brazos un poco recogidos hacen que no sea mi elección personal la verdad. Número 4. Señor Bidón. Acá viene la sorpresa. Considero que es pay to win debido a que su cabeza está más hacia atrás, lo que podría proporcionarte una mejor visibilidad. Además de tener los brazos más pegados al cuerpo. Número 5. Ragnarok. Con su estilo de fase 5 y hombreras, podría afectar tu visibilidad aunque no de forma significativa. Número 6. Goof generoso. Esta skin es grande en general y puede bloquear parte de tu campo de visión, pero no es extremadamente molesta. Para terminar tenemos a Bananin. ¿Qué se puede decir de él? La verdad que es, no sé, perfecto. En resumen, la hitbox en Fortnite es uniforme en todas las skins, pero como hemos visto, algunas skins tienen detalles visuales que pueden influir en tu experiencia de juego, ya sea para bien o para mal. Así que nada gente, espero que este video le haya gustado y que le haya sido útil y entretenido a la vez. Así que nada, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!